¡Muy bien! ¡Vamos así! ¡Con el Cáceres! Pestineros unidos son Cáceres Pestineros unidos son Cáceres Pestineros unidos son Cáceres Pestineros Muchas gracias por venir Para vosotros es un día grande El estar aquí presentando A varios jugadores y presentando un acuerdo Que cuando el año pasado por estas Bueno, a final de temporada Presentamos el acuerdo Dijimos que ojalá durara muchos años Y no solamente ha durado Sino que supone un salto de calidad La presencia de Toyota como proveedor oficial Del club Va a ser mayor A todos los niveles Los jugadores van a poder disfrutar de unos vehículos De alta gama Y estamos muy orgullosos De poder llevar el nombre del Cáceres y de Toyota Por toda la ciudad Todo eso ha sido gracias a un acuerdo con Toyota Nuevo Motor El proveedor oficial del club Y bueno, gracias a David Que ahora un poco explicará Parte del acuerdo Y lo que supone tanto para ellos Como para nosotros trabajar El acuerdo entre Nuevo Motor Y el Cáceres Baloncesto Pues consiste en... Nuevo Motor va a poner a disposición De los jugadores del Cáceres Varios vehículos Todos ellos híbridos Vehículos nuevos Que... Por la finalidad de que Se vayan viendo los vehículos por la ciudad Que disfruten de ellos Y nada Lo que quiere mostrar Nuevo Motor Toyota Con todo esto es... Pues bueno... Pues... Hacerse... Digamos... Hacerse sentir dentro de la ciudad Como que nos involucramos con la ciudad de Cáceres Con el deporte Con los textos en particular Y queremos que es una línea para nosotros Para apoyarles a ellos Bastante buena Nosotros... El tema de marketing creo que Nos irá bastante bien Y esperemos que este... Como decía Jordi Como es... Este convenio de colaboración Pues... Un partido de unas raíces digamos Pequenitas En el año pasado Va creciendo Y así todo sale bien Y... Y pueda generar pues... Bastante beneficio para las ciudades Esperemos que esto Se vaya prologando Al cabo de... De los años Y bueno... Que... Se nos tenga como una referencia A Toyota Nuevo Motor Cuando se hable de Baloncesto Aquí en Cáceres Nosotros tenemos como una referencia Y nada... De aquí también animamos Al resto de empresas de Cáceres A apoyar al deporte cacereño Y en particular Baloncesto Pues entre todos Podemos pues... Vivir lo que vivimos Hace aquel año 92 En el ascenso al CD Y bueno... Es una ilusión Pero... Buenos días a todos Bueno... Es la primera mañana Que tenemos la presentación De los primeros jugadores Que... Que esta temporada Van a formar parte del... Del equipo Eh... Y hoy les ha tocado A... A Rolanda Yactas A Paul y a Roberta Gravauskas Y bueno... Eh... El... Cada... Cada uno de los tres... Tiene su particular historia Y que yo creo que... Que van a encajar perfectamente En el proyecto... Eh... Deportivo de... Del club... Eh... Rob... Eh... Rob es de sobra conocido Va a ser nuestra tercera temporada Aquí con nosotros Creo que... Llegó jovencito Él creció... Muchísimo En su primera etapa En el club Y ahora él sabe Que está en Cáceres Para hacernos crecer A nosotros como... Como equipo Eso yo creo que... Es el resumen... Más claro que podíamos hacer No voy a hablarles De por qué lo tengo Porque ya lo conocéis De sobra Pero yo creo que él ha llegado Un momento en su carrera En el que tiene que... Que afrontar retos De hacer... Crecer en el club Donde trabaja Y yo creo que él está capacitado De sobra para hacerlo Y es lo que personalmente Le voy... Le voy a pedir El caso de Paul Es su primera experiencia... Eh... Profesional Y... Le deseo... La mejor de la suerte Porque va a ser la nuestra Él sabe lo que yo necesito de él Necesito... Su chispa Su intensidad Que sea capaz de darnos... De darnos ritmo Eh... De asumir situaciones de... De dirección En situaciones de medio campo Cuando el equipo necesita notar... Eh... Será creativo... Bueno... Nos queda todavía... Mucho por hablar Y mucho por trabajar Porque llevamos poco tiempo En la cancha juntos Pero... Sabéis de la importancia Que le doy yo a los bases Y él tendrá... Eh... Un peso específico importante Dentro de... De la plantilla Y en el caso de... De Robertas... Pues yo creo que era un... Yo creo que él necesita... Luego se lo preguntaréis a él, ¿no? Pero yo creo que él necesita... Ya... Por su experiencia... Repetir en una liga... Lo ha hecho muy bien Todas las ligas europeas En las que ha estado... El año pasado Lo hizo muy bien en Palma... Y el segundo año en... En... En Leboro seguido... Yo creo que puede ser... Lo que... La consolidación de un jugador... Pues ya experto... Donde no va a dar... Rebote en los dos aros... Nuestra... Nuestra referencia... En... En poste bajo... Necesito de... De su... De su dureza... Él es un... Un hombre de... De juego de contacto... Y es lo que le voy a pedir... Eh... Han venido... Los tres físicamente muy bien... Eh... Con ganas... Con ilusión... Que es lo que... Lo que tiene que predominar... Ahora en... En pre-temporada... Y nada... Agradecerles que estén aquí... Y darles la bienvenida... Eh... Y eso... Y si que necesitáis cualquier tipo de cosa... Cualquier pregunta... Estoy a vuestra disposición... Venga... ¿Quiere una pregunta por favor? Sí... Yo a ver... Eh... Sé que hay padres... Sí... Eh... Pero también sé que... Habéis que poder ir a trabajar... ¿Cómo ha sido esa primera forma de contacto? Y... Por otro lado... ¿Cómo acertáis el torneo... O sea... Que van a llegar... Que van a tener... Bien... El... Las pre-temporadas siempre son muy duras... Y ahora es el momento de cansarse... De cargar las pilas... De que pesen las patas... Y ahora estarán... Pues tocados... Está jodido... Ahora es lo normal... Eh... Es lo... Es lo que toca... La primera parte de la... De la preparación... La ha llevado Mario Díaz-Ellín... Pero hemos tenido que intercalar enseguida el trabajo... Porque... Eh... Bueno... El torneo no es que nos llegue pronto... Es que hay veces que te tienes que adecuar a lo que... A lo que hay... El torneo de Portugal es el... Ya... El fin de semana... Con lo cual... No podíamos estar... No podíamos estar... Solo pensando en el... En la parte física... Y dejar la táctica aparte... Eh... Vamos... El entrena por la mañana... Y yo entrena por las tardes... Y es un poco pronto... Pues sí... Pero bueno... Es una buena piedra de toque... Vamos a jugar contra equipos... De... De... De calidad extrema... Como en nuestro caso... En nuestra liga de Oviedo... Y los dos mejores equipos de Portugal... Sin duda... Que son Benfica y Oporto... Y... Vamos a probarnos... A ver... Que nivel podemos dar... Posiblemente... O casi con toda seguridad... Eh... No vamos a poder contar con toda la plantilla... Porque... Nos faltan Ola... Y nos falta... Y nos falta... Warren... Warren Ward... Eh... El club está intentando acelerar el proceso de llegada de los... De los dos jugadores... Pero bueno... Eh... Ahora mismo lo que nos toca es aprender... Conocernos... Buscar complicidades en nuestro juego... Y es lo que... Bueno... Queremos el que el primer torneo nos valga para eso... Que todos los años... Surten siendo la misma... Situación... De plantillas nuevas... De renovación de tu contrato... Objetivos que han llegado atrás... Y los que pueden venir... Comparativamente hablando... ¿Qué situación partimos este año respecto a la anterior? Bueno... Eh... Creo que tenemos que dar... Un pequeño salto... Por lo menos en cuanto a... A transmitir ilusión a la gente... Sinceramente... No tengo ni idea... Eh... La liga nos pondrá en nuestro sitio... Pero... A mí... Particularmente el equipo me ilusiona... Eh... Hay gente joven... Con muchísimas ganas de trabajar... Y de progresar... Gente que viene... Que ya ha demostrado... Que es competitiva en la liga... Como en el caso de... De los dos... De los dos jugadores... Gente que ya tiene un pozo en el equipo... Y... Y eso es muy importante... Y falta... Pues bueno... Que ese engranaje funcione... Si todo sale bien... Ojalá que sea así... Vamos a intentar competir... Y hacer un buen baloncesto... Creo que tenemos los miembros... Suficientes para hacer un buen baloncesto... Que es la primera... El primer paso para poder competir bien... Y yo estoy ilusionado... Ojalá seamos capaces... De transmitir eso a la gente... Y... Bueno... Se respira un ambiente especial... En el baloncesto nacional... Por todo lo que está pasando... En cuanto... En cuanto al... Al paso ese que parecía... Que nunca se iba a poder dar... De llegar a la liga CD... No digo que sea nuestro objetivo... Ni muchísimo menos... Pero... Vamos a intentar contagiarnos... También de esa ilusión... ¿No? Bueno... ¿Ahora no puede supermarcar la temporada? ¿Por qué por el cambio de... Eh... Especialmente... Bueno... Yo la verdad es que... Ha sido como volver a casa... Me he visto allí en las fotografías... Con el pelo negro... Ese pelazo que tenía... Impresionante... Ha sido como volver... Como volver a casa... Me hace... Me hace... Especial ilusión... Eh... Entrenar en... Joder... El sitio donde fue la... La cancha donde... Jugamos en... En Liga CD... Eh... No hay mucha diferencia... El... El suelo está muy bien... Eh... Las canastras están muy bien... El trato que estamos teniendo... De la universidad... Es exquisito... Se están volcando... En que estemos a gusto... Y que no se note... Ese cambio que tú me comentabas... Y por ahora está saliendo todo muy bien... Además está... Está todo muy recogido... Ahí también tenemos las pesas... Tenemos nuestra sala de reuniones... Nos han habilitado un vestuario... O sea que... Yo personalmente... Me siento en casa... Estando en el quinto centenario... El puesto de base... Marco... Sí... En el que tenemos... Sí... Hemos estado... En las últimas temporadas... Siempre... No ha estructurado el equipo... En función de él... Pero sí siendo uno de los jugadores vitales... Que arrancaba la formación del equipo... Sí... ¿Este año hay algún referente... Sobre el cual se ha construido el bloque? Bueno... Vamos a intentar que sea un poquito... Eh... No tener dependencias... Eh... Individuales... Y sí tener más peso específico... En el conjunto... Eh... Evidentemente... José ha sido un juego que ha pasado durante... Ha estado muchos años aquí... Y ha marcado pues... No solo una época... Porque ha vivido los momentos importantes... Con el ascenso... Sino si... Por su forma de entender el juego... Pues muchas veces marcaba el ritmo... De cómo jugaba... El equipo... Ahora... Ni se va a jugar... Ni peor ni mejor... Se va a jugar diferente... Porque son jugadores diferentes... Tienen sus características... Que... En muchos casos... No son contrapuestas... Pero son diferentes... Y... Y el trabajo de Paul y de... Y de Guille... Es... Que nos den esa personalidad... Por lo pronto ellos son... Ya se los dije ayer... En mi primer... En mi primer entrenamiento... Que si hay dos personas... Que son las que son... Eh... Las que nos tienen que mostrar el camino defensivo... Son ellos dos... La defensa pasa por... Los hombres que se ven... Desde atrás... Y son ellos dos... Y eso saben hacerlo... Entonces bueno... Vamos a ser un equipo posiblemente... Más dinámico... Más de jugar en toda la cancha... Que lo que hemos sido en otros años... Eh... Hablando... Específicamente... Del tema de la situación... Eh... ¿Cuál se supone que es... El referente del equipo este año... ¿Rolandas o Nico? Bueno... No... Eh... Yo creo que por la forma que vamos a tener de jugar... De jugar rápido... De buscarnos tiros pronto... Que es un poco la filosofía que hemos utilizado en los últimos años también... Hay muchos jugadores con capacidad de... De anotar... Eh... Evidentemente el año pasado teníamos... Una referencia interior... Solo una referencia interior... Este año no es así... Porque... Eh... Tanto... Tanto... Tanto Rob como Rob... Eh... Son claras referencias en... En poste bajo... Y van a tener... El suficiente espacio para poder jugar... Porque Sergio no da espacio... Luis no da espacio... Nico no da espacio... Seguro que... Que Paul... Que Paul también... Dani no va a dar espacio... Bueno... Yo creo que tenemos un equipo en el que... Más gente puede sumar... Más gente puede sumar... Eh... El año pasado teníamos ciertos problemas para llegar a puntos... Nos costaba meter... Yo creo que este año vamos a tener menos en ese sentido... Y... Y quiero que el juego sea lo suficientemente solidario... Para que todo el mundo se encuentre... Cómodo... Y... Y con responsabilidades en las dos partes del campo... En la defensa y en el ataque... El regreso del mismo... Tú lo digo... Que el truco ha sido algo... Con el jugador por las más partes... Porque... Pues ahora ha satisfecho en cada punto... Y él... Se ha satisfecho por la vergüenza... Bueno... A mí me consta que... Yo estaba feliz porque estuviera Rob... Y... Creo que fueron dos años... Él creció muchísimo en todos los aspectos como jugador... Y ahora... Ya... Lo que he dicho antes... Ahora le toca a él hacernos crecer... A un jugador maduro... Hecho... Y estoy seguro que va a aportar... Pues... Todo tipo de liderazgo... A mí me gusta... Cuando he vuelto a Cáceres... I enjoy this time... It's like a second home... Sí... Que está... Pues ahora que ha vuelto a Cáceres... Pues que está disfrutando... Pues como los años anteriores... Y que para él... Pues esto es una... Como su segunda casa... ¿Alguna pregunta para Rob? Por favor... Mmm... Ha vuelto como... Mejor jugador... He's asking if you came back like... As a better player... I hope, I hope... I have to show this in court... Sí, dice que él espera... Que él cree que sí... Pero que... Donde importa es... Demostrarlo en la pista... Pero... Que sí que está preparado... No más preguntas... Sí... Ha 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 ha... It's good... Solamente como apreciación... Así... De cara a cara... Viene con menos kilos... De lo que se puede... Esa es una percepción... Like... Did you came... Did you came back like... Lighter... Like... More... Physically... Stronger... Like... With less kilos on... I know... Everybody say... I lose a little bit kilos... But in... Numbers... I have a same... Maybe my body... Change... I know... I know how to explain this... Dice que... Mucha gente... Le ha dicho que... Parece que esté más delgadito... Y que ha perdido algunos kilos... Pero que... Si comparas con los kilos de antes y los de ahora... Es a lo mismo... Dice que quizás... Pues ha... Su cuerpo ha cambiado... Pero... Lo que pasa es que... No... Ha sido padre... Se ha casado... Y tiene hijo... Y eso... Esa hija... Y afina... Eso afina... Maybe... Hairstyle... No... Porque... You got married... And you had your... Yeah... Married... And kids... Usually when you get married... You get fucked... Last question... If... What can you tell us about your... Your... Country partner... Robertas... You... It's very good... Can you tell us about... Something for... For us... It's today... I know... You didn't know too much... From before... But... It's a couple of days... Do you think you can help him to... To... Stay much better to the city? I hope he helped me in court... And I helped him outside court... To show the city... Because I know more about Cáceres... Yes... I hope he can teach you both in and out of the field... And above all... To teach him Cáceres... Which is what he most knows... And that he can adapt to the best possible... I imagine that he has a lot of desire... And a lot of desire... To form a part of our team... By the fact... But what is the most... What is the most... What is the most... What is the most attention... Of Cáceres... As a city... As a team... Well... Pues como ciudad... El primer día que llegué... Ya... Pues fui a dar una vuelta... Y conocí el... El casco antiguo... El barrio antiguo... Y la verdad es que me gustó mucho... Tiene... Pues algo parecido a... Lo que es mi ciudad Tarragona... Porque... También pues hay... Tiene sus murallas... Y tiene... Pues muchas... Pues iglesias y catedrales... La verdad es que... Bueno... Pues muy bonito... Y pues como equipo... El trato estupendo... Tenía muchas ganas de venir aquí... Y pues dar las gracias... Sobre todo a Cáceres... Por la oportunidad... Esta que me ha dado... Que... Jugar en Leporo... Pues es... Una muy buena oportunidad... Y nada... La gente del equipo... Y el staff técnico... Pues... Trato excelente... Los compañeros... Pues poco a poco... Nos vamos conociendo... Y creo que... Que va a ser un gran año... Y... Y a partir de allí... Pues iremos trabajando día a día... Una pregunta... Que así que... La respuesta que ha dado... No ha dicho poco... Bueno... Paso nada... Conocías... O documentado... Que parece que eres... ¿Te conocías... A sucesión... Marco... ¿Qué te ha significado? Bueno... Sí... Sabía... Pues lo que ha hecho por este club... Pues con... De subir de Le Plata a Le Poro... También recuerdo que... Había pasado por Tarragona... Y... Pues cuando era pequeño... Creo que al acordarme... Pues de verlo jugar... Eh... Como he dicho Ñete antes... Pues... Eh... Sí que somos... Un estilo... Quizás diferente de juego... Pero bueno... Yo creo que... Gracias a mi etapa por Estados Unidos... Y también... Pues haber crecido en España... Pues... Voy a mezclar este tipo de juego... De... Darle rapidez al juego... Al juego... Y en la cancha... Pero también... Estar centrado... Y... Y hacer lo que el entrador me diga... Eh... Creo que puedo mezclar... Estas dos fases... Y... Creo que va a ser bueno para el equipo... Uh... First of all... Buenos dias... Uh... OLE! And... Uh... Continue, continue... Continue... Uh... Continue... Uh... Yes, I heard that you've been following me... For a while... And I'm very glad that finally... We could... Reach an agreement... Reach the deal... And... I'm really happy to be here... Well... Well... I knew... Like I said before... They were following me... And... They were finally... They were able to... To do this agreement... And... I'm very happy to... To get here... To Cáceres... And hopefully... We're going to have a... Great season... I'll be able to help the team... Grow... And the team will help... Grow me as a player... And... All together... We... We... Reach our goals... So, personally... What do you... womx is gonna bring... to the team... and to the floor? Primero de todo lo que va a aportar es dar presencia a la pintura y pues eso. Primero de todo lo que va a aportar es dar presencia a la pintura. Pues principalmente sobre todo en defensa pues intentar crear una presencia dentro de la pintura con sus rebotes tanto en defensa como en ataque y después pues en ataque ofrecer lo que tiene él. ¿Sabe el equipo que aportó el año pasado uno de los mejores jugadores de la FIFA? Básicamente, puedes ofrecer lo mismo que lo trajiste el año pasado en Palma y ser uno de los mejores jugadores de la Liga. Sí, esa fue la razón principal por la que estaba dispuesto a venir aquí porque he escuchado cosas buenas sobre el entrenador y cómo le gusta usar los jugadores en el juego. Sí, dice que bueno pues que también aparte de todo lo que hizo el año pasado pues que venir aquí y una de las principales razones por las cuales venir aquí era pues cómo trataba Niete pues los jugadores grandes y qué importancia le daba también a los jugadores grandes dentro del equipo. Y él pues va a intentar demostrar lo que lleva demostrando los últimos años. La última pregunta. ¿Es verdad que Rolanda te está ayudando con tu adaptación o no? No, por supuesto, él me ayuda porque él ha estado aquí antes y me ha mostrado, 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 me ha mostrado. Es muy importante para él pues tener a un compatriota porque bueno, él ya ha estado aquí y le ha ayudado pues a conocer un poquito la ciudad, algunas tiendas y que para él pues tener a Rolanda aquí pues es importante pues para la adaptación y que sea más fácil. Gracias por ver el video.